Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Por eso, camaradas, ni estamos en el grupo de reacción monárquica, ni estamos en el grupo de reacción populista. Nosotros, frente a la defraudación del 14 de abril, frente al escamoteo del 14 de abril, no podemos estar en ningún grupo que tenga, más o menos oculto, un propósito reaccionario, un propósito contrarrevolucionario, porque nosotros, precisamente, alegamos contra el 14 de abril, no el que fuese violento, no el que fuese incómodo, sino el que fuese estéril, el que frustrase una vez más la revolución pendiente española. Y por eso nosotros, contra todas las injurias, contra todas las deformaciones, lo que hacemos es recoger del medio de la calle, entre aquellos que lo tuvieron y abandonaron, y aquellos que no lo quieren recoger, el sentido, el espíritu revolucionario español, que más tarde o más pronto, por las buenas o por las malas, nos devolverá la comunidad de nuestro destino histórico, y la justicia social profunda que nos está haciendo falta. Por eso, nuestro régimen, que tendrá de común con todos los regímenes revolucionarios, el venir así del descontento, de la protesta, del amor amargo por la patria, será un régimen nacional del todo, sin pacioterías, sin paramallas de decadencia, sino ensalmado con la España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!